Revolucionario Institucional, ¿quién presentará su voto particular hasta por cinco minutos? Con su permiso, presidenta. Muchas gracias. Derivado de la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas, hoy estamos aquí dando cabal cumplimiento a la obligación constitucional de analizar el primer informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, que comprende el 19 de noviembre del 2022 al 19 de mayo del 2023. Cabe destacar que este Congreso de la Unión dio un voto de confianza a este gobierno para ampliar el plazo de la permanencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta el 2028, con la idea de que esta fuerza fuera saliendo de las calles paulatinamente y se fortaleciera la Guardia Nacional como una institución civil. Sin embargo, vemos que está sucediendo todo lo contrario. Hoy nuestro país atraviesa por una escalada de violencia como nunca, lamentablemente. México figura entre los países más violentos del mundo. Tan sólo en esta administración se han superado cifras de sexenios pasados. Reportes oficiales revelan que desde el inicio de este gobierno, al mes de septiembre del 2023, suman más de 166 mil 708 asesinatos, siendo este el sexenio más violento de la historia. De seguir este ritmo, de acuerdo a un estudio de T-Research, dicen que los homicidios pueden superar los 206 mil al término del sexenio. El informe destaca que hay un despliegue de cerca de 79 mil 399 efectivos de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, así como diversas detenciones y aseguramientos de identificación de tomas clandestinas, de comiso de hidrocarburo, entre otras actividades. Sin embargo, a pesar de que la Comisión Bicamará realizó un diálogo abierto con académicos, especialistas y sociedad civil para recibir su opinión y auxiliar en el diseño de los indicadores que debería contener el primer informe semestral, aún hay información faltante que permita realizar una evaluación certera e integral. Por ejemplo, el informe no aborda ni detalla una sola estrategia para que, de manera paulatina, la Fuerza Armada Permanente regrese a sus cuarteles. Incluso en 14 entidades de la República, el responsable de las dependencias de seguridad pública sigue siendo un mando militar. No se puede evaluar en su totalidad la participación de la Fuerza Armada Permanente sin la información de esta en las entidades federativas. Se desconoce, por ejemplo, cuántas asistencias tienen los gobernadores a las mesas de paz y seguridad. Recordemos que en la comparecencia de los funcionarios integrantes del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicamaral, que era para nutrir la información faltante, careció de respuestas precisas en temas relevantes, como en materia de derechos humanos, homicidios dolosos, feminicidios, entre otros, además de que no se aclaró el uso del sistema informático Pegasus, donde se dice se espían a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Además, ha de resaltar que la Guardia Nacional ha recibido 14 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales ocho son por violaciones graves a derechos humanos, además de que se ha incrementado la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y en otras actividades que no son propias a su naturaleza. Finalmente, la participación de las Fuerzas Militares en actividades de naturaleza civil no son compatibles en un sistema democrático. Es por todo ello que las y los senadores del PRI nos vamos a manifestar en contra de este dictamen. No podemos evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con información incompleta y cuando la realidad dista mucho de las cifras oficiales. Nuestro voto será en contra. Gracias, senador. Está a discusión, por lo que se concede el uso de la palabra…